Código de mujer, estápate, píntame No te mientas, no eres hija de la sombra Píntame, aclárame, estápate, luz de luz Bifo negro, claro, oscuro, venga y píntame tú Cielo turquesa, café bambú Alma violeta, drama de azul Soca mulata, romántica Quiero tu brillo, quiero tu luz Tus colores, como dice Juan Tus colores Tú y yo, la fusión, tónica, técnico De colores y agresiva, me prendiste la vida Uh, 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 uh Cielo turquesa, café bambú Alma violeta, drama de azul Soca mulata, romántica Quiero tu brillo, yo quiero tu luz Uh, uh, uh Uh, uh, uh Tus colores Uh, uh, uh Uh, uh, uh Tus colores Rojo, magenta, eres zambar azul Bronce, canela y granate eres tú Verde escarlata, sepia de gris Respiro negro si no estás tú Cielo turquesa, café bambú Alma violeta, drama de azul Soca mulata, romántica Quiero tu brillo Quiero tu luz Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Tus colores Uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Tus colores Cielo turquesa, café bambú Alma violeta, drama de azul Loca mulata, romántica Quiero tu brillo, quiero tu luz Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Muchas gracias, Ecuador Uh, uh Uh, uh Gracias, Juan, Juan Vamos, Ecuador Uh, uh, uh Si te gusta el video, haz clic aquí Y suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic acá Este es la, este es la voz Este es la voz